Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a USEAN por la invitación y por la oportunidad de participar en el día de hoy en el que estoy aprendiendo un montón, con lo cual muchas gracias. Y voy a hablar un poco de la gestión activa de la demanda en Europa y también decir que estamos hablando últimamente en Europa y en todo lo que es el mundo de Bruselas de flexibilidad. Ya no se habla simplemente de gestión activa de la demanda, sino cómo la flexibilidad de la demanda y de la integración de las renovables puede ayudarnos a bajar los picos de consumo de electricidad y a rellenar los valles. Y aquí es el gráfico que nos pone Red Eléctrica. La semana pasada hubo un evento que era el evento anual donde se reúnen los reguladores nacionales a través de CIAR, que es la Asociación de Reguladores Nacionales en Bruselas. Y Miguel Arias Cañete nos dijo que la flexibilidad y la gestión activa de la demanda es aquello que hace que el consumo sea acorde con las señales de precios y así se haga que el coste de la energía sea más bajo. Entonces, lo que se busca con la flexibilidad y con la gestión activa de la demanda es rellenar los valles, bajar los picos y que este no consumo que se hace o consumo que se hace en estos momentos de eventos de gestión activa de la demanda se puedan vender en el mercado. Todo esto está ocurriendo en un momento en el que nos encontramos con que el grid está cambiando, está evolucionando, hay más inteligencia, hay sensores inteligentes, hay contadores eléctricos inteligentes, hay controladores que controlan toda la información que va desde la generación hasta punto de entrega final del consumidor final, bien sea un consumidor doméstico o un consumidor industrial o comercial. Entonces, la gestión activa de la demanda y la flexibilidad se está pensando en un marco que es mucha información sobre lo que ocurre en el sector eléctrico. Y todo esto a la vez que al consumidor se le quiere dar más señales de precios para que tengan capacidad de decidir en qué momento quieren consumir. Y también hay una tecnología detrás de la casa en el consumidor o en la casa del consumidor para que haya automatización y las decisiones sobre el consumo no se tengan que hacer de forma puntual, sino que estén en programas de gestión activa de la demanda y que de forma automática respondan a los precios. ¿Por qué estoy yo aquí? Pues estoy aquí porque trabajo para Siemens, miro la parte de regulación de SMACRIF desde los contadores eléctricos inteligentes, desde el desarrollo de la flexibilidad y también porque desde Siemens no solo tenemos el hardware de los transformadores y de las turbinas eólicas, sino que también tenemos software que lo que intenta es gestionar la información para darle valor a todos los stakeholders, desde el operador del sistema a la distribuidora, a la comercializadora y también al consumidor. También estoy aquí porque en el 2010, a final del 2010, fundé junto a otras dos personas una asociación que se llama Smart Energy Demand Coalition, que hoy en día está formada por más de 50 stakeholders, son industriales, tienen objetivos empresariales y de fomentar el desarrollo de la gestión activa de la demanda y de la flexibilidad. Y hoy en día esta asociación, el CDC, está bastante activa y yo creo que Manuel Sánchez nos puede confirmar que participamos en los grupos de trabajo de la SMACRIF 4. De hecho, hay un papel que recomienda cambios regulatorios, no cambios regulatorios, no, recomienda qué es lo que la regulación tiene que mirar para el desarrollo de la gestión activa de la demanda. Y en este grupo de trabajo de la SMACRIF 4, el CDC ha sido una parte bastante activa. La gestión activa de la demanda, aquí podemos ver que es el poder de las personas dentro del sector eléctrico. Y vemos que en Estados Unidos más de dos billones de euros en el 2013 se generaron gracias a economías locales que proveían servicios de gestión activa de la demanda. Con lo cual vemos que hay un mercado ahí y que hay un mercado para que se beneficien los consumidores y también para que se genere negocio. La SDC, de Smart Energy Demand Coalition, en algunos estudios que hemos hecho hemos calculado que lo que se puede reducir de pico de consumo, con lo cual traer beneficios a los consumidores y al sistema es una media entre un 6 y un 13 por ciento según los países europeos. Con lo cual hay oportunidad de traer gestión activa de la demanda a Europa, no solo en Estados Unidos. Dentro de la regulación europea, en el tercer paquete ya se hablaba de gestión activa de la demanda y se le pedía que a la hora de la planificación de las nuevas inversiones se tuviera en cuenta también la gestión activa de la demanda y el potencial de este recurso. Y luego, más tarde, en la directiva de eficiencia energética de octubre del 2012, el artículo 15.8 le pide a los Estados miembros que incentiven el desarrollo de gestión activa de la demanda y que también esta gestión activa de demanda y estos recursos de flexibilidad se puedan vender en el mercado. Y también se le pide que se le dé visión al agregador de la demanda. Aquí tenemos un mapa que ha preparado la Smart Energy Demand Coalition de qué países están abiertos a gestión activa de la demanda y qué países están cerrados a gestión activa de la demanda. El por qué algunos países están más abiertos y otros están más cerrados son dos de las cosas que quiero dejar hoy aquí claras antes de irme. Y hay que darle al consumidor medidas de lo que son los eventos de gestión activa de la demanda. Hay que hacer una certificación y una verificación de estos eventos, pero también hay que permitir que el consumidor tenga acceso a lo que es su capacidad de flexibilidad. Al día de hoy hay muchos países donde la capacidad y lo que es la propiedad de esa flexibilidad no está en las manos del consumidor final, sino que está en las manos de bien la comercializadora o bien del balance y responsible party, que es la parte que balancea al final con el sistema. Entonces, esto no es una crítica, simplemente es una razón histórica. Así ha ocurrido hasta el día de hoy. La demanda no era una cosa que se podía vender ni era algo flexible que se podía ofrecer en el mercado, con lo cual simplemente es una razón histórica, no es una crítica. Pero sí que a lo mejor hay que cambiarlo para que permitir que el consumidor final tenga acceso para hablar directamente con las terceras partes que le puedan ofrecer servicios de gestión activa de la demanda y flexibilidad. Y por último, yo nunca hablo tanto, hay otros temas que hay que ver y es las responsabilidades de las diferentes stakeholders dentro de lo que es el mercado de flexibilidad. Aquí tengo una slide de un policy paper que escribió el año pasado en SOI sobre cuáles son los puntos críticos para el desarrollo de la gestión activa de la demanda. Esta slide está aquí, pero podría haber otras slides que representan más el interés de la parte distribuidora o de la comercializadora. Lo que hay que tener claro y es algo que desde la ECDC le hemos pedido a la comisión es tener una visión de cuáles van a ser los roles y las responsabilidades de los diferentes stakeholders en el mercado de la flexibilidad para poder invertir y para poder saber en qué nos vamos a encontrar en el futuro. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias.